Oye, yo soy el pilar de estos cabrones. Yeah. Dímelo, Holly. It's the game changer. A mí no me importa morirme. Si el día que yo me muera, me voy a morir como leyenda, cabrones. Yo sigo abriendo mujeres. Abriendo botellas. Abriendo mujeres. Yo sigo abriendo mujeres, aunque aquí nunca me vaya como es. Abriendo mujeres. Abriendo mujeres. Abriendo mujeres. Abriendo mujeres. Yo sigo abriendo mujeres, aunque aquí nunca me vaya como es. Se bota la espuma, como el perfume si tú te perfumas. Se bota el dinero, como petardo el primero de enero. Se bota la baby, después que se mancha la ropa con gravy. Se bota el soldado, igual que los botas, cabrones de radio. Y salgo los nuevos, con dos rifles nuevos. Adentro un carro nuevo. Me monto de nuevo y te pillo solito, soldados hangando en Puerto Nuevo. Me será que avance, que ya yo me canse. Dale, tráeme el balance. No estamos pa' romance, no hay quimioterapia que cura este cáncer. Indica a matarse, que pa' todos descansen. Los rock es de historia, que tengo sangre es faraón, como Egipto con rance. Es mejor que te amance. Tengo tres putas, Melissa, Mariana y la tercera es France. O' Myri no trance, que en la vida es una cabrón, no te canse. Que cuando te toca la muerte, te busca sin que te le lance. Que cuando te toca la muerte, te caza, te caza, aunque tú te le cases. Que el fin y lo pase, los burros se mueven de avión en embalse. Cabrón, no te alce. O quiere que encienda cualquier GPS y te alcance. Yo sigo abriendo mujer, estafando botella. Yo sigo abriendo mujer, aunque aquí nunca me vaya como es. Abriendo mujer, abriendo mujer. Yo sigo abriendo mujer, aunque aquí nunca me vaya como es. Se bota la espuma, como el perfume si tú te perfumas. Se bota el dinero, como un petardo el primero de narra. Se bota la baby, después que se manchan la ropa con gravy. Se bota un soldado, igual que los botan afuera del debut. Soy estrambótico, siempre de negro flucótico. Las Giuseppe son tenis robóticos, pa'l diablo en patina y lucir más diabólico. Ya se han tontas las botellas que esta gente piensa que soy disco alcohólico. Me ven con sus putas de mano y se ponen como, como que melancólico. Los chavos al aire, prendan el aire. Quieren que rapa Skyler. Aquí te pillamos el diner. Los sicarios toditos son drivers. Una foto, palandimer. Nadie se infiltra en un primer. Que no deja que nada me toque mientras se castigo el tiempo de mi timer. El rey de la selva. Yo tengo un soldado que sale y te suelta. Bala de reserva. Pa' meterte a ti y a todo el que te conserva. Yo vivo en la hierba. No conozco un muerto que después de la muerte vuelva. Cabrón, no te muerdas si de esta guitarra con ponga la cuerda. Yo sigo abriendo mujer. Esto es yo, Hayden Music. Yo sigo abriendo mujer, aunque aquí nunca me vaya como es. Se bota la espuma. Como el perfume si tu te perfumas. Se bota el dinero. Como un petardo el primero de enero. Se bota la baby. Después que se manchan la ropa con gravy. Se bota un soldado. Igual que los botan afuera del Navy. You mighty. It's the game changer. Ok. Ando con John Hollywood. Se hagan los locos, oíste. Custom. Dime a los rey. Luisito el fuck. Oye, oye, oye. Oye, esta es la bola. Oye, oye. La bola que voy a ver a todos estos hijos de la gran puta. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. La cabrón industria de los inmortales. Nosotros vivimos abriendo mujer. El director de la película, oíste. Oye, oye. 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 Oreos. Phone. Tenta. Gracias por ver el video.